reciente, ¿vale? El problema más reciente en la actualidad en Death by Daylight y de lo que se está quejando mucha gente, obviamente, es el tema del MMR, ¿no? Pero es que el tema del MMR ya sabemos que funciona como la mierda. Y sí, es algo real. Funciona como la mierda. Pero hay gente que sabe aprovecharse de ello para reírse un rato y subirlo en plan funi, ¿no? Y yo no lo veo del todo mal, digamos, entre comillas, pero sí que es algo que debería de suceder de forma random. ¿Vale? Y sobre todo que no existiese en lo que es el modo pre-made. ¿Vale? Ya sabéis que podéis comprar en Instagaming, podéis comprar en Procis, podéis comprar en todas partes, tenéis los links abajo, código otakuFS o takufan en la tienda de Fortnite, lo que queráis. ¿Vale? Si me queréis apoyar, apóyame y si no, póngate por culo. Vale. El problema principal de DVD y una de las cosas de las que la gente está más preocupada ahora mismo es el tema del MMR. porque no está dejando disfrutar bien del juego. Pero hay gente que sabe cómo, digamos, disuadir, ¿vale? Este problema de MMR. De hecho, las cosas empiezan por aquí, ¿vale? Dice Boogie, el contenido de DVD que más rinde en YouTube, TikTok, ayer, hoy y siempre fue, del otro lado, un rival débil y fácil de ganar. Los choques de titanes se suelen ver en los torneos, por eso elijo puntuales, partidas para ver. Esto es cierto, o sea, normalmente lo más funi, ¿no? O chido y todos estos, el JRM, el otro y el otro de la moto, suelen ser los más vistos porque se ríen de sus rivales y porque se bajaban el MMR para enfrentarse a killers débiles y así reírse de ellos y hacer vídeos divertidos para que la gente dijese ¡Oh, qué bueno es el tío! Claro, te estás enfrentando tú con ocho mil o diez mil horas a un tío que tiene cien horas de juego, ¿sabes? Entonces, claro, las risas son aseguradas porque le vas a... No te vas a reír, le vas a humillar, ¿vale? Porque realmente tú ahí tienes... O sea, eres tú el que está decidiendo enfrentarse a un tipo malo, ¿vale? Le estás humillando. No es que el juego te esté emparejando como tal con él. No, porque antiguamente, como estaba el sistema de rangos por colores, digamos, tú te bajabas ese rango, ¿vale? Perdías partidas y llegabas a un rango verde... Por ahí más o menos, ¿no? Verde-violeta. Y te emparejaba con gente mala, te sacabas tu videito para YouTube, lo subías y tenías ahí dos millones de reproducciones, ¿sabes? Entonces, claro, esto promovió que mucha gente hiciese lo mismo y obviamente, pues, era algo perjudicial porque no era algo que estuviese dentro de la mecánica como tal del juego, de que la gente se quedase siendo buenas en niveles bajos, ¿vale? Y en niveles altos, digamos, la gente try hard y que al final eran las partidas más aburridas que son las que tenemos ahora todo el tiempo, las de los niveles altos, justo las que nadie quería, ¿no? Entonces, entonces ha pasado lo siguiente. Dice True Talent, intimidar asesinos de bajo nivel al estar en una pre-made con una persona con MMR más bajo, lo cual explica a su compañero de equipo por qué este contenido es el máximo, ¿no? el que más repercusiones tiene en DVD. ¿Por qué en las pre-made se puede permitir esto? En la pre-made debería emparejarte con el asesino más cercano al jugador con mayor MMR del grupo, no el del promedio. Esto es explotación, esto es humillación, literal, o sea, es lo que hay. Y el vídeo en cuestión es este, ¿vale? Son tres personas que van en pre-made y justamente uno que no va a parecer ser en pre-made o al menos no parece que tenga contacto directo con ellos, pero el juego, bueno, a lo mejor sí que forma parte del equipo, ¿sabes? No lo sé muy bien y puede ser que el cuarto tenga el MMR más bajo, sea más, pues eso, nuevo, ¿no? Y entonces el juego hace una serie de algoritmos basuras que tiene, porque es lo que tiene, un algoritmo de mierda, y entonces se empareja con un killer del nivel del tío más bajo y obviamente ocurre lo siguiente. Bueno, el tío que se pasa todo el rato insultando al killer, casi, a ver, esto lo puedo llegar a entender a la hora de crear contenido, de que seas un poco más exagerado con ciertas cosas, pero, no sé, o sea, si estás viendo, yo si veo que el killer es malo, me empieza a echar una risa, ¿sabes? No estoy todo el tiempo insultando o cosas así, es como, hostia, el killer este va doblado, ¿no? Pero eso lo entiendes tú, lo entiendo cualquiera que tenga bastante tiempo en este videojuego, pero sí que es cierto que hay momentos en los que le trata, o sea, como que le insultan demasiado hardcore y no entiendo el porqué cuando sabe que es un jugador que tiene muy poco tiempo de juego, ¿no? imagínate, imagínate, tres tiros de primade y les toca a este killer que no sabe del pony ni para dónde va, ¿sabes? ¿Qué de periódico es este g2. Sí, tengo cinco el alої voyårt me sé, cinco el aloj voy, la tiger no intenta por lo menos oye. ¿Qué de periódico es este g2. ¿Qué? Click 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 click. Uhhh... ¿me sientes que este será como un víctimoאז humano en el momento? No, porque... Sí, estamos jugando a unCRI, asoacă, se han bajado. ¿Qué de periódico? Bueno, de momento no ha dicho nada así De malo, o sea, ha dicho Este tío no puede ser real Está como dudando de que sea un bot y cosas así Pero esto, más que Problema de ellos, es un problema Del juego, ¿no? O sea, a ver, yo creo que Todos en esta situación Que estamos en una pre-made y nos toca un killer Así porque en pareja tirando Hacia el que tiene MMR más bajo Pues dices, ¿esto qué coño es? O, como, general, como, randoms Bro, Chris Oh, ella está mal No, no, no No, 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 no No, 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 no Yo creo que ni aposta lo hace del kill O sea, que no, no, no Pobre killer, ¿no? O sea, el killer, obviamente Recién tiene que haber instalado el juego 100% seguro, vamos A ver El problema lo tiene la empresa, tío O sea, es que el problema lo tiene la empresa Y son cuatro cosas las que tienen que cambiar en su puto juego Y que no son muy complicadas de cambiar, ¿vale? Las voy a decir altas y sencillas Ya te digo, son cuatro Bueno, son muchas más realmente Pero las principales al menos son Modo single player, ¿vale? O sea, modo solo queue Un modo únicamente de jugar solo queue Que no tenga MMR Y un modo competitivo Modo clasificatorio En donde puedas ir en solo o acompañado ¿Por qué? Porque así evitas estas mierdas ¿Sabes? Y así no habría manera Obviamente Que el modo clasificatorio Te empareje siempre Con el compañero Que tenga más MMR Como lo que se está reclamando aquí, ¿no? En plan de Oye Es que esto tiene que emparejar Con el tío que más MMR tenga, ¿no? Con el baremo de los tres o cuatro que sean, ¿no? Vale, hasta ahí estoy de acuerdo Pero el modo single player O sea, el modo solo queue Tiene que ser de solo queue No puede entrar nadie más ahí Ni duos, ni tríos, ni pollas en vinagre Un modo solo Y a tomar por culo Y que no tenga MMR O sea, que te toque lo que te toque A disfrutar de la vida ¿Sabes? Más centrado como en el Death by Daylight antiguo El que realmente se disfrutaba, ¿no? Que oye, en una partida te puede tocar seria Y en otra partida te puede tocar de chilling O de risas ¿Sabes? O sea, ya como te la quieras tomar tú Pero que no exista Digamos, la forma Porque hay una forma De enfrentarte a estos killers débiles Que son nuevos en el juego Y es simplemente con uno que tenga la cuenta baja Te metes con él Y automáticamente te va a emparejar con este tipo de killers ¿Sabes? A medida que vayas avanzando las partidas Obviamente te van a ir emparejando con un poquito mejores Pero van a ser unas partidas En las cuales vas a poder destrozar bastante al killer ¿Ok? Y luego Que no exista la posibilidad de bajar Digamos, ese MMR como tal ¿Vale? Porque hay mucha gente que luego se mete en partida No juega Termina la partida O se suicida Y se va a la siguiente partida Se suicida Y así todo el tiempo, ¿no? Y claro, lo que provocan es que el MMR baje Y que les toquen jugadores más débiles Para luego volver a pasárselo bien ¿Vale? O sea Creo que hay una serie de condicionantes Sobre todo Que tienen que estar claros en el juego Y lo primero Y yo creo que lo más fundamental Que nos enseñen el MMR que tenemos ¿Vale? O sea, el numerito ese que nos pertenece Como MMR Eso que lo enseñen Lo primero de todo ¿Por qué? Porque si alguien ha bajado MMR Tú lo sabes ¿Sabes? O sea, si tú sabes que ese tío Tenía 1.600 de MMR Por ponerte un ejemplo Y de repente Prende streaming o algo Y tiene 1.200 Hombre, pues un poco raro, ¿no? Un poco raro ¿Me entiendes? Pero ya le daría vergüenza El hecho de hacer eso Entonces Que ya te digo Luego en single player O en jugador normal Podría mostrarlo En modo clasificatorio Únicamente Y tú dices Hostia, pues guay, ¿no? O no guay Pero al final Si vas a jugar clasificatorio Ya sabes lo que te vas a encontrar O sea, gente de nivel Por lo tanto No lo veo mal Y que Tanto el surbi vea al killer Y el killer vea al surbi ¿Sabes? Que luego la gente Quiere dodgear ahí En el clasificatorio Y me parecería más raro Porque La gente ya sabe A lo que se está exponiendo Al jugar en modo clasificatorio Pero en solo queue Ahí sí que no Ahí Todo invisible O sea, todo, todo, todo invisible ¿Vale? Porque al final Pasa lo de siempre ¿No? Dice a esto Dice Lee Jones Es justo lo que me refiero Cuando digo que DT es un bully simulator Va en premat de D3 Y le toca a un killer baby Así que decide burlarse De él a saco Y encima postea el clip ¿Cuánta gente creéis Que juega así Pero no lo sabemos Porque no postean? Pues muchísima gente, claro Muchísima gente O sea, esto Esto es el pan de cada día Y de meterse 3 y 1 Con una smurf account Pues también Claro que sí De hecho Por si no os habéis dado cuenta Son 3 que están hablando Pero hay un cuarto en el Discord ¿Vale? O sea, hay un cuarto en el Discord No sé si están los 4 en la partida ¿Vale? Porque tampoco tengo mucha información Pero aquí aparecen 4 en el Discord ¿Ok? O sea que me aseguro De que uno de ellos Seguro A lo mejor no tiene micro Que sería el más malo ¿No? El más nuevecillo Pero es el que tiene la cuenta virgen El que tiene la cuenta pocha Y entonces por eso Te empareja así De hecho esto me pasa a mí Yo cuando voy por ejemplo A jugar partidas con Vega Que Vega al final pues Juega por Forfun Y ya está No sé Se le han escapado Se le han escapado Esa es la pela Pero sí que es cierto Que su MMR se nota Que es más bajo Porque cuando yo juego con él Yo noto que los killers Bajan el nivel ¿Vale? Y no es por desprestigiar a Vega Que él juega como le sale De los huevos Pero Sí que noto Que hay una bajada de nivel ¿Sabes? Entonces Sí que se puede Buscar una manera de survie Para enfrentarte a los killers débiles ¿Sabes? Y bueno pues esto es un poco Lo que pasa Mira Por ejemplo esta circunstancia ¿No? Otros que están en premade Al final la premade es lo que hay Se tira al suelo aquí Con el tema este Del plot twist Él se lo pasa de puta madre Con los compañeros Ahí en el disco El killer en plan ¿Qué coño acaba de pasar? Toma Pues me gomo el golpe decisivo Luego tengo el death hard Y 400 cosas más ¿No? Pero bueno Es que es lo que hay Tío Es lo que hay A mí me parece Que esto tiene sentido Siempre y cuando Pues al final Es lo que siempre he dicho ¿No? O sea Una cosa es El quedarte en la partida ¿Vale? Y otra cosa es Lo que sucedía Con las premades De que los motores Caían rápido Que humillaban Y encima se escapaban ¿Sabes? Si por lo menos Tú te echas unas risas Digamos Pero nadie está reparando Porque no pueden reparar Porque están ocupados Y tal Pues oye Ni tan mal ¿No? Pero Hay una línea muy fina Hay una línea muy fina Por eso os digo Que al final Es que En el único sitio En el que tendrían que tocarte Baby killers Tendría que ser en el Solo Q ¿Vale? En el solo Q Y de esa manera Solo podrías entrar En modo solo Q Sin nada de compañeros Sin nada de sumar Perks entre vosotros ¿Me entiendes? Creo que eso sería La clave del videojuego Literalmente Aquí Otra situación parecida El Bubba Venga Vamos a por unos Cinco motores Está la Clodes por aquí Que la acaba de encontrar Pues no sé Estaba por ahí dando vueltas ¿No? Como un Pokémon Venga Clodes pa'l piso No sé muy bien Que cojones Es esta perk Que tiene aquí Porque como lo tiene Cambiado los iconos No tengo ni puñetera idea Esta creo que es la De que corres más ¿No? Bueno no Porque no tiene velocidad No sé No sé qué mierda Hace eso Vale Un motor por ahí Otro motor por ahí Vale Esto es lo que sería Un principio de partida Normal Cosa que yo no tengo Ya en ninguna partida ¿Vale? O sea Yo mis partidas Si te vienes al directo A verlas Vas a ver Que nadie repara Nadie hace nada Y que la gente Es horriblemente Mala Tío Pero mala 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 Que dices Pero por favor ¿Qué coño es esto? Pero oye El killer es de mi nivel ¿Vale? Y los otros tres No cuentan nada Y claro Yo tampoco estoy dispuesto A repararme Cuatro motores A chasear al killer Eternamente A tener que salvar a todos Y a dar la cara por todos O sea Olvídate Olvídate Cierro el juego Y me voy a jugar a otra cosa O sea Olvídate Yo entro para disfrutar Si el juego no me da disfrute Pues que le doy por el culo Y aquí le han caído dos generadores ¿Vale? Primera chase Dos generadores ¿Qué toma de decisión Tiene el Dragon Zeus 1, 2, 3 TTV? Atentos POM 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 Ah coño Que no lo estáis viendo Porque estoy justo en medio Bueno Me pongo por aquí Mirad la Mirad la sangre tú Mirad la sangre La toma de decisión La toma de decisión De la basura de Survivor Tío La toma de decisión De la puta basura De Survivor Este Que estos son los que me tocan A mí en todas las putas partidas Tío Venga Y se suicida Y tú dices Claro Tú ahora te planteas ¿Qué coño están pensando Estos tres de aquí Tío Pero es que este es el problema Que es que este tío Seguramente tenga Cinco horas mentales Del videojuego Y sea tan 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 Reducido Que ha dicho Hostias Un buba Haddonfield Le han reparado Dos motores En la primera chase No 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 Yo me voy para mi casa ¿Sabes? O sea No entiendo tío Sigo diciendo lo mismo Y repito La misma historia El suicidio En el gancho Lo tienen que quitar El 4% A tomar por el culo Tronco A tomar por el culo Lo de quitarte sangre En el gancho No tiene que ser Una posibilidad Para el del gancho No tiene que ser Una posibilidad Porque sucede Esto tío Y esto es súper dañino Para la partida Porque ¿Por qué coño Se suicida un pavo Si estamos jugando bien? ¿Me entiendes? Y esto pasa mucho más De lo normal Pero porque te empareja Con gente muy mala Cuando te empareja Con gente buena No suceden estas cosas ¿Sabes? Y es como tío Que le quiten el puto 4% Y que le quiten Lo de suicidarse En el segundo gancho Y que se quede En el puto gancho Esperando Que para eso Tiene el tiempo ¿Sabes? ¿A qué cojones Es esto de que me suicido Porque me sale de los cojones? Tronco Tú has entrado en la partida Para jugar como el resto Pues te quedas en el gancho Esperando al resto ¿Sabes? O sea es que No entiendo Por qué DVD tarda tanto En tomar Esta serie de De decisiones ¿No? Y obviamente Lo de retirar Las ofrendas De mapa Las ofrendas De mapa Tío Borralas ya Borralas ya Esto de que el killer Quiera poner su mapita Porque le sale la ventaja A él O que el surbi Quiera poner su mapita Porque le sale ventaja A ellos Ni de puta coña Tronco Si tú quieres jugar Un mapita Te vas a la partida Personalizada Y lo pruebas Todo lo que tú quieras Pero no tienes por qué Joder la experiencia Del juego del resto Porque a ti te apetece Tirar una ofrenda De mierda De mapa ¿Sabes? Porque es que encima La mayoría de veces Que yo voy En solo queue De surbi Un surbi Tira el mapa Y encima El que ha tirado el mapa Es el primero Que se suicida ¿Qué dices? Pero tronco ¿Qué es esto? O sea ¿Qué retraso mental Tiene esta gente? O sea Tiras el mapa tú Y te cuelga a ti el primero Y tú te suicidas ¿Qué me estás contando? O sea De verdad Entonces Tío Son cuatro cosas Ya te digo Ofrendas de mapas Suicidos en el gancho Duplicar O sea Dividir lo que viene siendo El solo queue De las clasificatorias Partidas random En general Solo queue Duos Tríos Y cuatetos Y todos los que te quieran Meter tú por el culo Pues separados Y ya está Tío Y ya te digo Y poco más Poco más Y con eso Con eso Ya va mejorando la cosa Pero Tiene que tener ganas De empezar a mejorar su juego Porque es que claro Si no luego Pues pasa esto Que el cachondeo Está presente Por un lado Y por el otro Está presente Por todos los lados Porque a mí Yo tampoco me lo paso bien Cuando voy de killer Y me toca Una premade Dos premades Tres premades Cuatro premades Que digo Pero tronco Pero tronco ¿Qué está pasando aquí? Que mi cabeza va Va que echa humo Que digo Pero bueno Pero si es que he hecho una chase Y me han caído tres motores Pero ¿Qué es esto? Que llevo jugando Dos semanas de surbi Y no ha pasado esto En ninguna partida En ninguna partida Del solo que hubo Ha pasado eso Y vengo a jugar Las cuatro primeras De killer Y me pasan todas ¿Me entiendes? A ver si lo arreglan ya Su juego tío Que ya va siendo hora Besito